Arriba Chota, Busterbo, Celestín y Bambamarca Corazoncito, corazón, corazoncito Quiero serte enamorado, quiero serte enamorado ¿Quién te dio tanta hermosura? ¿Quién te dio tanta hermosura? De tanto pensarme a loca, de tanto pensarme a loca De besar tus lindos labios, de besar tus lindos labios Por vida que me provoca, por vida que me provoca Aceptarte enamorado, aceptarte enamorado Alegra la suerte mía, alegra la suerte mía Promesas te estoy haciendo, promesas te estoy haciendo Dos veces me casaría, dos veces me casaría ¿Qué día ser ese día? ¿Qué noche se llegará? Tú solito, yo solita, qué dulce felicidad ¿Qué día ser ese día? ¿Qué noche se llegará? Tú solito, yo solita, qué dulce felicidad Lo corto, yo solito, yo solito, yaено acá Un saludo, yo solito, yo me casaría